Bueno, pues vamos a comenzar en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues les da la bienvenida a cada uno de ustedes que se pudieron conectar el día de hoy. Nos acompañan ahorita en este momento de las seis licenciaturas, tres de ellas, y agradecemos muchísimo la colaboración y la participación de los doctores aquí presentes, el doctor José Rivera, el doctor Niklas Schulz, el doctor José Domingo Carrillo. Nos modera el día de hoy la maestra Heidi Sedeño, quien es parte de esta Secretaría de Vinculación. Y pues vamos a comenzar con nuestras promociones. Vamos a escuchar atentos este video que voy a compartir donde se van presentando las seis licenciaturas. La dinámica va a ser la siguiente. Cada licenciatura se va a ir presentando. Los profesores también pueden poner sus dinámicas internas y si quieren que los interrumpan cuando existan dudas. O si no, hay un bloque, pasan las tres primeras licenciaturas en este sentido, las licenciaturas que tienen prácticas de campo, se pone el primer bloque. Después de esas tres licenciaturas que sería antropología, arqueología y geografía, hacemos este espacio de diálogo, un espacio de preguntas y respuestas. Después al término de ese primer bloque pasarían las otras licenciaturas que tienen archivo, que tienen que hacer biblioteca, que tienen que hacer una serie de ejercicios con los diferentes escritos o textos científicos. Y esas serían las de filosofía, historia y literatura. Y de la misma manera, se les va a invitar a cada profesor, si quieren hacer la dinámica de que se les pueda interrumpir a la hora de la presentación, adelante, o si no, nos vamos hasta este diálogo entre preguntas y respuestas. Bueno, entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, y pues voy a correr este video, nada más déjame, comparto pantalla con sonido, porque compartir la pantalla sin el sonido y estamos aquí. Muy bien, entonces. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te ofrece seis licenciaturas. Antropología, arqueología, filosofía, geografía, historia y lengua y literatura hispanoamericanas. Todas nuestras licenciaturas tienen como tema principal el estudio de la sociedad, pero cada una lo estudia desde una perspectiva diferente. Cultura, territorio, sociedad, historia, medio ambiente, pensamiento, escritura. Si te interesan estos temas, tenemos una licenciatura para ti. La antropología estudia las distintas expresiones socioculturales de los grupos sociales, urbanos o rurales, y analiza sus formas de organización e interacción. La arqueología analiza los vestigios materiales de las sociedades prehispánicas y coloniales para reconstruir su forma de vida y conservar su patrimonio. La filosofía analiza las ideas centrales de los grupos sociales desde una perspectiva crítica y plantea soluciones a problemas concretos y actuales. La geografía estudia a la sociedad y su interacción con el territorio donde vive, participando de la toma de decisiones sociales, económicas y ambientales. La historia se ocupa de hechos y fenómenos del pasado, pero también actuales con una perspectiva histórica. Busca preservar la memoria histórica que nos da identidad y conciencia ciudadana. Lengua y literatura hispanoamericanas estudia los distintos géneros literarios de habla hispana y las estructuras y fundamentos del idioma español. El campo laboral de las ciencias sociales y las humanidades lo encuentras en la investigación, la docencia, la divulgación de la ciencia y la cultura en México, el asesoramiento en empresas públicas, privadas y sociales, o en la conservación del patrimonio y su difusión en medios de comunicación, entre muchos otros. Además, la facultad también te ofrece becas en colegiaturas y alimentos, seguro facultativo, credencialización, programa de tutorías, programa de movilidad estudiantil, cursos extracurriculares, conferencias, talleres y eventos deportivos y culturales. Sabemos que nuestra sociedad necesita profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, responsables, críticos y comprometidos con el mejoramiento de México. Si compartes esta meta en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos un espacio para ti. Te esperamos. Bueno, como vieron, pues este es nuestro video promocional donde están las seis licenciaturas. Pues el día de hoy vamos entonces a dar paso a la primera de nuestras licenciaturas, la licenciatura en antropología y está con nosotros el doctor José Rivera y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, todo micrófono para ti. Hola, buenos días. Este, voy a compartir pantalla, no sé si ya se visualiza. ¿Ya? Ok, bueno, este, la intención jóvenes, como ya quedó este, señalado en esta charla, pues es comentar un poco las particularidades que tienen cada uno de nuestros programas que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso me corresponde a mí, José Rivera, como coordinador del programa de antropología, que se inició en el 2002 a hacer una breve presentación de cuáles son las características que tú podrás encontrar en esta licenciatura, si es que tu interés está volcado precisamente al ámbito de la misma. Como ya pudiste escuchar en el previo, en el video, un antropólogo es un investigador, un analista de la realidad sociocultural que acontece en el México contemporáneo, un México plural y diverso, un México donde hay una importante cantidad de espacios indígenas, campesinos, espacios rurales diversos. Este, en este contexto de esta diversidad sociocultural como la que se hace presente en el país y también en San Luis Potosí, es necesaria la existencia del trabajo antropológico, de ahí que la universidad haya tenido la visión de recuperar precisamente este tipo de licenciaturas. Rápidamente, pues un antropólogo es un investigador que se encarga de analizar los fenómenos o los problemas socioculturales. ¿Cuáles pueden ser estos fenómenos? Pues pueden ser aquellos que se hacen presentes en tu entorno, en el entorno en el que tú cotidianamente vives, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con violencias, problemas que tienen que ver con la diversidad cultural derivada de la existencia de grupos indígenas, problemas que se pueden estar haciendo presentes en el contexto estatal, como son la falta de oportunidades laborales, la presencia de grupos migratorios contemporáneos, como seguramente los podrás ver de forma cotidiana en el espacio de la ciudad, pero también hay una importante población indígena que sigue viviendo en los contextos, por ejemplo, de la misma ciudad de San Luis Potosí o en los contextos de la, de algunos municipios de la zona media de la Huasteca y que es una población que ha tenido una presencia histórica en nuestro entorno. De esta manera, pues las, los temas en los cuales se están concentrando las investigaciones antropológicas son muy amplias, muy diversas y tienen precisamente la intención de formar a profesionistas que den respuesta a estas problemáticas que se van generando, de tal forma que el ámbito laboral en el cual un egresado de antropología puede encontrar espacio para desarrollar las habilidades y las competencias que va adquiriendo en su paso por la universidad, pues son también muy ricas y muy variadas y un egresado de nuestras licenciaturas puede desarrollar investigación en estudios de posgrado, este, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, una vez que concluye a los anteriores. También nuestros egresados han encontrado un espacio importante en el ámbito local como gestores culturales, directores de museos, este, la hace cosa de tres meses, me contactó el que es actualmente el director del Museo del Rabozo, por ejemplo, en San Luis Potosí, en particular en Santa María del Río y es un chico egresado de nuestras aulas, es un egresado de antropología, hay muchachos que están trabajando en el ámbito de la parte social de grandes corporativos empresariales, este, donde estos chicos están desarrollando como los responsables de la atención de los problemas, este, sociales que hay en los entornos en donde estas empresas tienen lugar y donde están llevando a cabo sus proyectos, en particular, este, hay algunos estudiantes que han logrado acomodarse en el ámbito, por ejemplo, de empresas mineras que están desarrollando sus proyectos, no solamente en San Luis, sino prácticamente en todo el país, hay chicos que están trabajando en el ámbito de la docencia y otros tantos han explorado la apertura de sus propias empresas como consultores, este, independientes ofreciendo sus servicios a un amplio, este, número de posibles clientes, no, como pueden ser gobiernos estatales, municipales, e incluso algunas dependencias, este, externas, no, que de repente por la naturaleza de sus funciones requieren precisamente chicos que tienen las habilidades y las competencias y los perfiles que se van desarrollando en el estudiantado a lo largo de los nueve semestres que cubre la carrera. Nuestra carrera está estructurada actualmente en esta cantidad de semestres, nueve semestres, hay este, en este programa que en estos momentos estamos en proceso de reestructuración, como bien lo señalaba el colega Gilberto, muchas materias en donde hay un componente importante de trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo para el antropólogo es una herramienta fundamental en su desarrollo cotidiano, primero como estudiante y ya más adelante como un profesional de esta disciplina. El trabajo de campo te permite acercarte y tener contacto con la realidad sociocultural que te interese y en la cual estés, este, ubicando tu área de interés profesional. El campo pueden ser espacios de carácter rural, de carácter étnico, o también en espacios urbanos, ¿no? Y las naturalezas que tenemos no solamente en San Luis, sino prácticamente en todo el país, en América Latina, pues pueden ser espacios privilegiados para que el estudiante de nuestras licenciaturas pueda estar desarrollando precisamente un proceso formativo que le permita precisamente tener y desarrollar estas habilidades, ¿no? De ahí precisamente que vayamos, este, ubicando aquí en esta presentación de los perfiles de egresos, nuestros licenciados son licenciados en antropología y aquí aparece rápidamente, como podrás ver, una serie de opciones laborales como las que yo te comentaba, este, en el ámbito, por ejemplo, de los medios de comunicación y en el ámbito, por ejemplo, del turismo, hemos, este, visto también que son espacios receptivos y espacios que por la naturaleza requieren muchas veces de los egresados mismos de nuestra licenciatura, una buena parte, por ejemplo, de las tesis que se han venido produciendo, este, en estos casi ya 20 años de historia de nuestra facultad, pues tenemos, este, enfocado el tema, por ejemplo, del turismo que ha venido incrementándose de manera significativa en el mundo y en el México contemporáneo y en San Luis, entonces esto pues abre también una importante ventana para que nuestros egresados se encuentren ahí precisamente un espacio, ¿no? Hay aquí, este, rápidamente una serie de acciones que son, digamos, este, elementos que debe de tener, ¿no? El chico que esté interesado en ingresar a nuestras, este, a nuestra disciplina, ¿no? El interés fundamentalmente por la lectura, este, la escritura y la afinidad del estudiante a la cercanía con contextos socioculturales diferentes, ¿no? Que el estudiante es empático con estos ejercicios que le permita precisamente estar viviendo y conviviendo de manera cotidiana con otros ámbitos culturales que pueden tener características o patrones distintos, ¿no? Buscamos que nuestros egresados tengan formación sólida en el ámbito de la antropología, que sean también poseedores y desarrolladores de técnicas que les permitan precisamente analizar y proponer, ¿no? Esta es una cuestión importante. El antropólogo estudia, analiza el entorno y la intención es precisamente que pueda ser un intermediario o un facilitador de alternativas para ir atendiendo estos problemas y estas necesidades que hay en el entorno mexicano del siglo XXI, ¿no? Que como tú podrás darte cuenta y lo podrás estar viendo todos los días en los medios de información, pues es muy complicado, pero este contexto es precisamente el que demanda la existencia y la necesidad de contar con profesionistas muy bien preparados para dar respuesta a las necesidades que se están requiriendo y demandando en el entorno local, nacional e incluso local para atenderlo, ¿no? pues de esta manera, pues yo te invito a que visites la página que está en nuestra alojada, en la página de nuestra como se llama, electrónica de nuestra facultad, sociales.weslp.mx ahí nosotros tenemos esta información y tú puedes echarle una mirada a nuestra malla curricular, puedes este agrega, ingresar, ir consultando los programas analíticos y cualquier duda, pues te invito a que te pongas en contacto directamente conmigo, este, en la misma página está la dirección electrónica, aquí está mi correo, pues actualmente por las circunstancias de la pandemia estamos precisamente trabajando a la distancia y si tú tienes interés en conocer algunas cuestiones más a fondo y quisieras que yo tenga una plática contigo, pues lo podemos, este, solucionar y lo podemos desarrollar en la manera en que cada uno de ustedes esté solicitando una información adicional, aquí está mi correo, joserivera.weslp.mx o directamente con la maestra Heidi Sedeño, ella puede transferirme todas sus inquietudes de cada uno de ustedes para que estemos teniendo ya una conversación, este, más, más ad hoc para tratar de resolver las dudas y las inquietudes que puedas tener tú, que pueda tener en tu familia, tu mamá, tu papá o tus tutores, para que tengan la certeza de la calidad de los programas que estamos impartiendo. Eso sería todo por mi parte y les cedo la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Pues muchas gracias José, como les comentaba, si van teniendo dudas en el desarrollo de todo esto, pueden dejar en el chat las preguntas y aquí nuestros colegas amablemente les responderán o les darán sugerencias. Pues le vamos a dar la palabra a la siguiente licenciatura, que es la licenciatura en arqueología, el doctor Niklas Schulz presenta. Adelante Nik. No se te escucha Nik. Hola, mi computadora siempre se asusta un poco cuando empiezo a compartir la pantalla, pero pues ahorita está colaborando. Aquí ya está. ¿Todos lo ven? Yo espero que sí. Perfecto. Pues buenos días, mi nombre es Niklas Schulz, soy el coordinador de la licenciatura en arqueología y pues hoy vengo a hablarles un poco de esta licenciatura. A lo largo de los pues ya 30 años que soy arqueólogo he hablado con mucha gente sobre arqueología y me he dado cuenta de que pues en general los la gente siente que la arqueología es una temática muy muy interesante y muchos incluso dicen que tenían en algún momento pensado ser arqueólogos y no lo hicieron. Muchas veces eso tiene que ver con la percepción de que arqueología no es algo real, algo que se puede hacer. Y pues yo vengo aquí para decirles que sí es una opción real y a platicarles un poco lo que estamos haciendo. Y para eso yo siento que es importante ponernos de acuerdo de qué es arqueología y qué hacen los arqueólogos y con qué se asocia la arqueología. Y pues esa es otra cosa que me di cuenta que muchas veces lo que la gente piensa al escuchar arqueología son estos dos personajes. Y ahí pues les quiero decir que ellos no son arqueólogos, ellos son buscadores de tesoros que normalmente destruyen más de lo que aprenden de las culturas del pasado. Entonces, nada de eso. También asocian con la arqueología los grandes sitios. Aquí vemos a Teotihuacán en México y a las pirámides de Giza en Egipto. Y también asocian los grandes hallazgos. Aquí vemos arriba Alfonso Caso descubriendo la tumba 7 en Monte Albán y abajo Howard Carter descubriendo Tutankamun en el Valle de los Reyes en Egipto. Y pues aún si estos grandes sitios y grandes hallazgos forman parte importante de la arqueología no lo son todo. Una buena parte de la arqueología se hace en sitios más pequeños, sitios donde muchas veces ni siquiera hay arquitectura monumental, sino son sitios, pequeñas aldeas, donde la gente, la mayor parte de la gente en el pasado pasó su vida. Y por eso también les puedo decir que la arqueología no se va a acabar. No es que ya se ha encontrado todo, que ya no hay nada que descubrir. Hay muchísimo que descubrir y constantemente se están descubriendo cosas sobre la vida de la gente en el pasado. Y aquí vemos un grupo de jóvenes aquí de la facultad trabajando en un sitio en Aguascalientes y pues ahí el primer paso de este trabajo es la prospección en los sitios donde se ubican los vestigios arqueológicos y se hacen mapeos, se hace documentación de estos hallazgos y para eso se utilizan hoy en día drones para tomar fotos aéreas, se utilizan GPS de precisión para ubicar cada hallazgo que se hace en superficie y los restos de las edificaciones aquí después se traducen en mapas. Después de este primer paso que es como dije la prospección, se toman las decisiones donde hacer una excavación y aquí otra vez vemos jóvenes de la licenciatura en arqueología en una excavación y ahí otra vez se documenta cada paso, se documentan todos los hallazgos, se registran, se meten en bolsas para llevarlos al laboratorio y analizarlos ahí. Pero también forma parte del trabajo arqueológico el trabajo con las comunidades. Aquí vemos a un grupo de jóvenes de las escuelas de los pueblos alrededor del sitio donde se hace la investigación visitando la excavación, preguntando, hicimos exposiciones para invitar a toda la población y difundir lo que hace la arqueología, lo que hacemos en los sitios. Entonces este este trabajo de promoción, de difusión, divulgación es también parte de lo que hacemos y muy importante. Una vez terminada la temporada de campo se hacen análisis de los objetos, se miden, se pesan, se describen, se clasifican, se analizan y ahí pues hoy cada vez más se utilizan métodos científicos de análisis. Tenemos la posibilidad de analizar los, el material constitutivo de los objetos. Para los metales, por ejemplo, se puede analizar qué tipo de metal es para la cerámica, qué elementos contiene y con eso se puede decir algo sobre la procedencia, etcétera. Entonces son muchos los tipos de métodos y técnicas que se utilizan y se aplican a estos objetos. Pero la información que utilizamos no solamente proviene de los sitios y de los objetos, sino también de documentos. Aquí tenemos la matrícula de tributos, que es un documento donde se registraron los tributos que los pueblos entregaron a los mexicas en Tenochtitlán. Y aparte de estos documentos gráficos, también se leen fuentes de los cronistas, de los conquistadores, de los religiosos que describieron las sociedades de Mesoamérica al llegar al continente. Más allá de eso, también hacemos trabajo experimental. Aquí otra vez un grupo de jóvenes de la licenciatura en arqueología, haciendo el trabajo de réplicas de cascabeles de cobre y pues eso es uno de los experimentos que hicimos. También con otros materiales, con cerámica o con hueso. Aquí diferentes técnicas de trabajo de hueso para hacer objetos, réplicas de objetos que encontramos en campo. También se visitan talleres para entender y observar procesos de producción. Aquí un taller de cerámica con los diferentes procesos de la elaboración de los objetos y la cocción para entender estos procesos que se llevaban a cabo en el pasado. Porque el objetivo de la arqueología no es el encontrar los tesoros del pasado, sino el encontrar o entender la vida en este pasado. La vida con todas sus diferentes expresiones y por eso la amplitud del espectro de las cosas que se pueden hacer en la arqueología es muy amplia. Todos ustedes pueden encontrar ahí temas de su interés que tienen cabida dentro de la arqueología. Otro punto que es muy importante, más allá del campo y del laboratorio, es la lectura de todo lo que escribieron otros investigadores y pues escribir informes, artículos, libros, libros, que hace que a finales de cuentas ustedes van a ganarse la vida más con la pluma o con la computadora que con la pala. Muy bien, pues en los estudios tenemos en este momento nueve semestres con un total de 48 asignaturas. Eso, como ya dijo mi colega, está en el proceso de ser revisado también en arqueología y la idea de esta revisión es hacer los estudios más compactos, van a ser menos asignaturas sin realmente perder nada de la sustancia. También les pedimos cinco niveles de inglés, como ya mencioné, trabajo de campo, servicio social y a final de cuentas un trabajo de titulación que puede ser una tesis. El plan de estudios cubre cuatro áreas, una teórica, metodológica, específica y de contextualización. A lo largo de estos estudios hay muchas prácticas en el laboratorio y ustedes pueden también tomar cursos en otras licenciaturas. Nos pueden encontrar en el campus oriente, en el edificio B, que ya vieron en el video desde arriba y ahí en este espacio tenemos varios laboratorios, dos laboratorios para el trabajo con los materiales, un laboratorio para la arqueología digital, donde se trabaja con las fotos, con los videos de los drones, etcétera, y un espacio para hacer experimentos y algunas de las prácticas. Ahí el colega Gilberto Pérez tiene enterado a algunos animales para después excavarlos, por ejemplo. Somos un grupo de seis profesores y venimos de diferentes ámbitos y países. Hay dos alemanes, un polaco, tres mexicanos y eso asegura un gran espectro de diferentes visiones de la vida y de la arqueología y diferentes experiencias que les podemos presentar. Muchos tienen miedo de que en arqueología, si uno sale como licenciado, después no va a haber trabajo. Pensando en el INA como el único empleador. Y pues últimamente se han escuchado muchas cosas sobre recortes de presupuesto, etcétera. Entonces no son informaciones alentadores, pero la arqueología es un elemento muy importante en México y siempre va a haber. Además, les puedo decir que arqueología no solamente se hace dentro del, o con el conocimiento de arqueología, no solamente se puede actuar en el INA, sino también en estos otros campos de trabajo, en la educación. Hay muchos maestros en universidades y escuelas, manejo y protección del patrimonio cultural, periodismo, difusión, todo tipo de, pues transmitir lo que hace la arqueología, instituciones culturales, por ejemplo, en museos, que ya mencionó el colega de antropología también, y en la política cultural. Entonces el campo de trabajo para los arqueólogos es mucho más amplio de lo que uno podría pensar. Si les interesa más información pueden ir a la página web, aquí les dejo la dirección y también el colega Gilberto Pérez les mandó links y ahí pueden encontrar más información o se pueden dirigir directamente a mí y podemos agendar una plática o les puedo mandar más información. Muchas gracias y que tengan buen día. Pues yo voy a estar presente para más preguntas si los necesitan. Pues muchas gracias el doctor Nick. Pues vamos ahora a pasar a la siguiente licenciatura que ofrece campo y es la licenciatura de geografía. Ya está con nosotros el doctor Oscar Reyes Pérez, que le cedemos el micrófono. Adelante, doctor. Doctor, no se le escucha, doctor. Tiene el micrófono apagado. Listo, ya me escucharon ahora, ¿sí? Sí, doctor. Listo. Bien, gracias. Pues buenos días, colegas, y a los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Gracias por darnos un espacio en su día. Ahora que están ustedes en esta etapa de buscar qué profesión van a llevar a cabo en los siguientes años, ese proyecto de vida que siempre estamos buscando que se apegue más a nuestros intereses. Ahorita les estoy proyectando un pequeño video en relación con una de las herramientas que en la geografía utilizamos que tiene que ver con los sistemas de información geográfica. Pero más allá de eso, simplemente para que vean parte del trabajo que estamos haciendo, voy a dedicar estos minutos para hablarles un poco de la licenciatura y al final mostrarles un video que me interesa que conozcan en relación con una actividad que es relevante para nosotros como geógrafos. Evidentemente que ustedes han tenido acercamiento con la geografía en primaria, secundaria y también en bachillerato. Pero este tipo de geografía dista mucho con la que nosotros desarrollamos a nivel licenciatura. Y sí, somos junto con historia y antropología de las licenciaturas que más tiempo tenemos aquí en San Luis Potosí. Prácticamente llevamos por nuestros 19 años. Y lo curioso es que en este tiempo somos la licenciatura tal vez que menos conocen, la que tal vez menos buscan. Pero curiosamente también ha sido una de las licenciaturas dentro de la facultad que más se ha consolidado, no solamente con las personas que se queden a estudiar nuestra licenciatura, sino también los que egresan y los que se titulan. Ya lo mencionaba el colega de arqueología sobre el ámbito laboral, al igual que arqueología, historia, antropología y las otras licenciaturas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos nuestro campo. No solamente se restringe la docencia, tenemos otras áreas. Ejemplo, tenemos personas que trabajan en el catastro, tenemos gente que están en CUNAVIO, gente que trabaja con pueblos indígenas, gente que está trabajando incluso con empresas como Walmart. También tenemos gente que está trabajando en áreas relacionadas con los que prestan dinero a diferentes empresas y personas públicas y morales. Y que en un momento dado el ámbito del geógrafo se ha ampliado. Y insisto, no solamente la docencia, sino que también tenemos la parte de la investigación. En este caso, sobre la geografía, al igual que los colegas, tenemos un plan de estudios que en un momento dado abarca nueve semestres. Aunque nosotros estamos desde el dos mil diecinueve con un nuevo plan de estudios que permite que el estudiante que ingresa a nuestra licenciatura también pueda concluir en ocho semestres y nueve. Eso es importante para que de alguna manera puedan insertarse lo más rápido posible al mercado laboral y también incluso a lo que ya serían estudios de posgrado para quienes así lo desean. En el caso de geografía, en el caso de los que van hacia estudios de posgrado, tenemos gente que está estudiando no solamente dentro de México, sino en el extranjero. Ya sea tanto en Europa como en Estados Unidos, que les ha interesado seguir preparándose y van hacia esa parte. Ahora bien, en el caso de la geografía tiene una virtud. Debido a que las temáticas que abordas son tan diversas, eso les da flexibilidad a nuestros estudiantes para que se coloquen en diferentes posgrados que de alguna manera buscan diferentes perfiles. En ese sentido, déjenme compartirles ahora el plan de estudios que tenemos. Es el que ahora les estoy proyectando, está en Ogenexcel, y que aquí voy a señalarles un poquito sobre lo que es. Este plan de estudio, como les había comentado, tiene nueve semestres, en estos momentos formulado, con 47 espacios de formación o materias como ustedes las conozcan. En los primeros dos años viene la parte teórica y conceptual de lo que es la geografía. Esto es lo que les estoy marcando. Tenemos 20 materias relacionadas con la geografía, y a partir del tercer año tenemos cuatro materias específicamente para los que les interesa dedicarse a la docencia. También tenemos otras materias que nos vinculan con otras carreras como la antropología, arqueología e historia. Eso a partir del tercer año. Pero ya cuando van a iniciar prácticamente el séptimo semestre, les pedimos que escojan un área de especialización pensando en el trabajo. Y una de estas es la cartografía especializada, que tiene que ver con el uso de sistemas de información geográfica, con diferentes aplicaciones, como lo estaban viendo en el documental que por ahí les estaba mostrando. También tenemos un área en donde los estudiantes les interesan las cuestiones ambientales, pues también tenemos materias relativas con ellas, o si en un momento dado les interesa la planeación y participación en actividades como de gobierno, tenemos lo que es la análisis espacial. Es la parte que de alguna manera tiene nuestro plan de estudios y que cuenta con esa flexibilidad de tal manera que, insisto, ha permitido que nuestra licenciatura, a pesar de que es la que menos se conoce, la que menos estudiantes o aspirantes de bachillerato buscan, son los que más retenemos, los que más egresados y los que más titulados. Tenemos esa virtud y es que el trabajo que realizamos con los muchachos es muy constante y de hecho les voy a pasar un vínculo ahí para que puedan tener comunicación con nosotros. De otro bachillerato ya se han integrado a este grupo, para que tengan una interacción, no solamente con los profesores, sino con los estudiantes que ya están aquí en nuestra licenciatura y que creo que les darían una visión muy enriquecedora de lo que es nuestra licenciatura, no solamente de las partes positivas, sino también aquellas que de alguna manera ponen a dudar a una persona sobre realmente lo que desea estudiar. Insisto, nuestra licenciatura es la menos conocida, pero que de alguna manera se ha consolidado en estos años que tenemos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En este sentido, una de las actividades que nosotros tenemos en estas materias es el trabajo de campo, así como los arqueólogos tienen sus actividades, nosotros también hacemos lo propio y en ese sentido, desde el primer semestre, prácticamente hasta el último, los jóvenes no solamente conocen diferentes partes de San Luis Potosí, sino también buscamos que tengan conocimientos de otros estados de la República y la mayoría de los viajes que hacemos son hacia lo que serían los estados de Puebla, el estado de Hidalgo, tenemos Oaxaca, Chiapas, Michoacán, son de los lugares a los que generalmente salimos aquí de esta licenciatura junto con otros destinos. También nos gusta mucho promover la participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares, en particular su presentación de trabajos en eventos nacionales e internacionales. En este caso, incentivamos mucho la movilidad, tenemos estudiantes que se han ido a Colombia, se han ido a Francia, se han ido a Estados Unidos para hacer estancias y lo realizan durante un semestre, pues, los estudios. También buscamos que presenten trabajos en eventos y cadernos, como les comentaba. Tenemos personas que han ido a Cuba, han ido a Uruguay, han ido a Argentina, que de alguna manera la idea es que conozcan otros territorios para que puedan buscar un área de oportunidad que les gustaría desarrollar ya en la vida laboral. Y es por eso que el perfil que buscamos nosotros en un estudiante son aquellas personas que realmente les gusta preguntarse el qué y el porqué de las cosas y que tengan ese deseo constante de averiguar qué es lo que hay más allá de la montaña. Salimos, insisto constantemente, y en relación con eso, los pocos minutos que me quedan, les voy a compartir un video, unos minutos, no todo, sobre un trabajo de campo que hicimos al estado de Oaxaca y en donde básicamente la persona que hizo el registro no es geógrafo, sino es un arquitecto y que le interesó registrar cómo era esta actividad. Me parece que tengo nada más cinco minutos y se los voy a compartir. Permítanme. En breve se los voy a proyectar. ¡Gracias! 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 Práctica de campo de estudiantes de geografía Un relato externo Mi experiencia comenzó cuando un geógrafo me invitó a tomar videos de una práctica de campo para un documental. Emocionado, lo primero que pensé fue viajar, conocer, turistear, tomar fotos, comprar y aunque siempre he sido apasionado por los viajes, este en lo particular cambió mi enfoque. Estábamos listos a las 5 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 38 estudiantes, 3 profesores, una pasante de geografía y yo, un arquitecto. Como arquitecto, me interesa observar los espacios y descifrarlos. Me apasiona también el diseño y fue mi profesión la que me inyectó esa cosquilla por querer descubrir secretos maravillosos de la Tierra. Pero, aunque mi carrera me ha dado un sinfín de herramientas prácticas para conocer el planeta, faltaba algo que me permitiera poder conectar todas las experiencias que yo tenía en mis múltiples viajes y a manera personal, la geografía era lo que me faltaba incluir. Fue gracias a esta práctica de campo que logré confirmar ese impulso por descubrir, por no descansar hasta llegar a conclusiones precisas y por querer ir más allá de un simple viaje. La forma en que aprendí esto fue dura, pero muy significativa. Salimos de la ciudad de San Luis Potosí con destino a la ciudad de Oaxaca. Como el trayecto me parecía interminable y ya conocía la carretera, preferí dormirme. De repente, escuché una voz. Era la pasante de geografía. No te duermas. Tienes que documentar lo que están haciendo los estudiantes. Para mi sorpresa, los geógrafos no estaban durmiendo. Los profesores los habían dividido en grupos. No encontraba qué documentar primero. Estaban haciendo tantas cosas. Un equipo tenía que realizar un informe sobre los tipos de suelos que lograban diferenciar. Otros no se cansaban de observar y escribir los cambios de vegetación. Algunos otros se enfocaban en los poblados, si eran urbanos o rurales. Había también quienes estaban documentando las diversas actividades económicas que se practicaban a lo largo de los estados que íbamos cruzando. Incluso, dentro del mismo camión, analizaban cartografía en apoyo de los profesores. Y como si esto no fuera mucho, me impresionó que el lugar nunca fue un impedimento para seguir aprendiendo, pues dentro del mismo camión se les daba explicación detallada sobre diversos procesos físicos, sociales y económicos. Las indicaciones sobre los aspectos que debían ir tomando en cuenta nunca faltaban. Los profesores estaban en constantes reflexiones con los estudiantes. Mediante pláticas e intercambios de ideas podían llegar a conclusiones impresionantes. En nuestro trayecto a Oaxaca, pasamos por ciudades y estados importantes como Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y finalmente entramos en el Estado de Oaxaca. Finalmente llegamos a nuestro primer destino, Oaxaca, y nos fuimos de largo a un pueblito no muy lejos de ahí llamado Santa María del Tule, donde es famoso por su atractivo turístico el Árbol del Tule. En ese lugar comimos, descansamos y partimos al hotel para instalarnos de regreso a la ciudad de Oaxaca de Juárez. Al siguiente día, muy temprano fuimos a desayunar a Tlacolula de Matamoros y el aprendizaje seguía. Por primera vez vi gusanos de maguey, grillos comestibles, cacao en diferentes presentaciones. Al terminar, fuimos a conocer el proceso textil de cómo se hacen los tapetes en Teotitlán del Valle. Este lugar es famoso por la variedad de tamaños y colores de tapetes que fabrican desde unos muy pequeños a otros demasiado grandes y costosos. Lamentablemente por el tiempo que tiene el video, no se les puedo proyectar, pero sí les dejo la dirección del sitio de Facebook, donde se pueden integrar al grupo donde tengo a la mayoría de los estudiantes y podrán ver este video y otros más y platicar con los compañeros que en un momento dado, si ustedes así lo desean, podrían ser parte de esta licenciatura. Jóvenes, les deseo lo mejor en esta etapa, muy importante en su vida. Faltan pocos meses para que puedan presentar el examen de admisión y realmente deseo que lo que escojan sea lo que ustedes buscan. Gracias, doctor Gilberto. Gracias, compañeros. Pues muchas gracias, doctor Oscar. Pues vamos ahora a pedirle a las tres licenciaturas que nos ayuden a contestar las preguntas y respuestas. Y le vamos a dar el micrófono a Heidi. ¿Qué es lo que tenemos en la sala? Hay preguntas en la sala. Heidi, adelante. Hola, buenos días. Bueno, revisando en el chat, ahorita nada más tenemos una pregunta de Jolzin, que pregunta si la universidad tiene la oferta educativa para el doctorado y la maestría. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades tiene como tal un posgrado en estudios latinoamericanos, que es Sociedad, Territorio y Cultura y es tanto maestría y doctorado. Y la universidad como entidad educativa en cada una de sus facultades e institutos tiene otras ofertas de posgrado. La facultad tiene convenio o está asociada con algunos posgrados, sobre todo de Ciencias Ambientales, en el área de Psicología y otros tantos, que se puede dar información y viene la información en nuestra página de la licenciatura. Antes de pasar, igual quiero nada más agradecer mucho a la maestra Laura Gloria Moreno, que ella es la psicóloga de la preparatoria profesora Celia Lechón Loyola, que fue la que convocó también a un grupo grande de sus estudiantes. Y entonces, muchas gracias maestra, sé que anda por aquí y aquí estamos a sus órdenes. Entonces, no sé de los chicos si tienen alguna duda de las tres licenciaturas que presentamos ahorita y para que las puedan ir contestando ahorita que están los coordinadores. Más adelante vamos a dar espacio a las otras tres licenciaturas y estarán presentes los coordinadores de esas otras licenciaturas. Entonces, no sé si hay dudas ahorita sobre estas tres licenciaturas que presentamos. Pueden abrir sus micrófonos y de manera personal, pues, preguntarle a nuestros coordinadores de estas tres licenciaturas. Pues, atrévanse y... De Ana Karen, que nos pregunta, buenos días, ¿cuántos admitidos en la licenciatura de geografía? Tenemos una oferta de 35 espacios para los estudiantes que ya sí desean incorporarse. Así que, en ese sentido, igual que otras licenciaturas de la facultad, tenemos esa capacidad. Chicos, cuando hagan ustedes su examen de ingreso, aunque ustedes, por ejemplo, si escogen la licenciatura en geografía, el examen de admisión se presenta con preguntas de conocimientos de las seis licenciaturas que se ofertan en la facultad. Eso lo podrán ver en la guía o en el cuadernillo de preguntas que viene ya en la página de la universidad. Pero para que sepan que las preguntas vienen sobre las seis licenciaturas. Y además del examen de conocimientos, adicionalmente, ya cuando son admitidos, hacen su examen de admisión, digo, de ubicación de inglés. Entonces, como comentó el doctor Gilberto y el doctor Niklas, todas las licenciaturas de la universidad deben de acreditar cinco niveles de inglés en los primeros cinco semestres. Cuando entran, simplemente les hacen un examen diagnóstico para saber si ustedes ya traen conocimientos de inglés, en qué nivel se pueden ubicar. Si vienen con niveles más bajos, pues empiezan en el uno, como la mayoría, o pueden ir acreditando sus niveles más avanzados. Maestra Jairis, me permite agregarle, decirle a Ana Karen, que aparte de la gente que ingresa a geografía por primera opción, también en el caso de geografía, a lo largo de los años hemos aceptado personas del reacomodo. Y de hecho, la gente que nos ha llegado al reacomodo desempeña un papel muy importante para la consolidación de nuestra licenciatura. Así que, pues, nosotros hemos trabajado con esta parte. Bien, gracias, doctor. Pregunta lo mismo para la licenciatura en arqueología. ¿Cuántos alumnos aceptan? En arqueología son 30 alumnos que se admiten en cada año. Gracias. Como verán, los grupos por año, o las generaciones por año, van entre 30, 35, y creo que en mi historia son 40. Pero son grupos pequeños, también por darles una atención como más personalizada, porque, como ven, algunas de las licenciaturas llevan laboratorios, entonces son espacios para que tengan con todo el material y todos los instrumentos para que puedan ustedes hacer uso. Entonces, es así que los grupos son pequeños y es un grupo por generación. No es de que se abran dos grupos, sino es un solo grupo con 30, 35 o 40, según la licenciatura. Son grupos pequeños. Y algo también importante es que, con esto de las materias optativas que hay dentro de los planes de estudio, todas las licenciaturas tienen sus materias optativas especializadas, que toman con los mismos profesores de la licenciatura, o las optativas generales que pueden ustedes tomar en cualquier licenciatura de la universidad. Pero, por ejemplo, si a ustedes aquí les interesa, no sé, geografía, pero además les interesa alguna cuestión de antropología, pueden complementar su formación con estas materias optativas, ya más especializadas sobre algún área. Esto les permite ir dándole forma también a sus gustos o a sus intereses académicos en cuanto a un tema que les interese en particular. Puede ser de nuestra facultad o de otras facultades. No sé si hay alguna otra duda. Pues, seguirles insistiendo en que es muy importante que ustedes tengan preguntas, dudas, y eso es porque van a elegir una licenciatura que, pues, es prácticamente formadora, digamos, de su vida profesional. La maestra Heidi, le invitamos a la maestra Heidi que nos deje por aquí el correo. Muy bien, aquí ya nos está dejando los correos para nosotros ir canalizándolos, sus preguntas, dudas, comentarios a las diferentes licenciaturas. En este bloque, pues, hablamos de las tres licenciaturas. Y Heidi, nos manda la maestra Laura, ¿nos lo puedes leer, por favor? Dice, soy la psicóloga Laura Gloria Moreno. Me podrían enviar información para poderla subir al Facebook de la institución y enviarlo a los jóvenes de los diversos grupos que tenemos. Claro que sí, maestra, le vamos a enviar la información de cada una de las licenciaturas, así como nuestro propio sitio en Facebook y, por ejemplo, en YouTube, donde puede ver tanto el video que mostró el doctor Oscar, como otros que tenemos sobre experiencias en campo, eventos, conferencias, que también es una parte muy enriquecedora de la facultad. Hay continuamente conferencias o eventos académicos, culturales, que pueden ustedes acceder, son gratuitos, bueno, algunos tendrán costo, pero la mayoría son eventos gratuitos en los que ustedes pueden ver o se vuelven, o se suben ahí con una retransmisión. Entonces, muchas gracias, maestra. Claro que sí les vamos a compartir la información. Y les dejamos ya en el transcurso de las charlas los correos de los coordinadores para que los puedan apuntar. O pueden escribirnos al doctor Gilberto o a mí y nosotros igual les conduciremos con los maestros que quieran más información. Entonces, yo creo que podemos pasar ya a las, si no hay más preguntas, con las siguientes licenciaturas. Pues sí, pues agradecemos a los doctores de este primer bloque. Muchísimas gracias a la licenciatura de Antropología, Arqueología y Geografía. Gracias, doctor Rivera. Gracias, Nick. Gracias, doctor Oscar. Y pues estamos al tanto de comentarios, dudas. Y déjenme decirles que nuestra facultad es una de las facultades más productivas en la vida académica, cultural y por lo tanto también, pues el sello, el sello de la UACLP lo llevamos en alto. Entonces, entrar a nuestra facultad también hay una enorme responsabilidad de ir trabajando día con día con la sociedad potosina, con todos estos eventos culturales que se van realizando. Nuestros estudiantes, cuando empiezan a estudiar, se integran a esta vida y a esta dinámica académica. Y claro, escolar. Pues vamos a dar ahora pie a la licenciatura en Historia y está aquí con nosotros el doctor José Domingo Carrillo, quien nos va a hablar de esta licenciatura muy, muy interesante. Adelante. Muchas gracias, Gilberto. Muy buenos días a todos mis compañeros de trabajo de la facultad, a las dos maestras que acompañan a los estudiantes interesados en nuestras carreras. Mi nombre es José Domingo Carrillo Padilla. Soy el coordinador de la carrera de Historia. La carrera de Historia actualmente cuenta con una planta docente de ocho profesores de tiempo completo, al igual que otros programas educativos, cuenta con un plus de otros programas educativos de la facultad, cuenta también con un plus que formamos parte de esos ocho profesores de tiempo completo, profesores mexicanos del país y también formamos parte de profesores provenientes de otros países de Latinoamérica. Eso nos permite ofrecer una visión latinoamericana desde el inicio de la licenciatura a nuestros estudiantes con enfoques bibliográficos, temáticos, teóricos, metodológicos. Entonces, cuenta con una planta de profesores de dedicación exclusiva a la licenciatura y los ocho tenemos el grado de doctor y siete pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Nuestra carrera, al igual que las demás de la facultad, está en un ajuste de semestres, actualmente es de nueve semestres. Estamos por realizar un ajuste último sobre esta duración. Ustedes pueden visitar la página de la universidad, por supuesto, y de la facultad en particular y encuentran el plan de estudios distribuido por semestres. Al igual que las carreras de la facultad, se deben cursar también cinco niveles de inglés que se acreditan en una unidad académica específica. Y nuestra licenciatura ofrece un campo laboral, primero un campo de conocimiento muy interesante, es decir, intenta responder a la siempre pregunta que ha ocupado la agenda de la sociedad, ¿por qué se busca el presente en el pasado? Es decir, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué tipo de explicaciones? Pues la carrera de historia intenta ofrecer la formación necesaria para que el profesionista intente ofrecer, a su vez, respuestas hipotéticas a esa pregunta existencial, no solo individual, sino colectiva. Es decir, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Para qué sirve la historia? Respuestas, les digo a esas preguntas, las encuentra uno en el transcurso de la carrera a partir de lecturas, a partir de debates, a partir de escribir, las propias reflexiones sobre esas interrogantes. ¿Qué hace un historiador? Un historiador no solamente investiga el pasado por el pasado en sí mismo. Un historiador busca comprender el pasado para entender el presente. Para eso se requiere un conjunto de herramientas que, repito, ustedes pueden encontrar desplegadas en el plan de estudios y en los programas analíticos que acompañan nuestra distribución temática que tiene el plan de estudios en los semestres. ofrece un campo laboral al egresarse también en la administración pública, en la administración privada, también instituciones y empresas privadas volcadas a preservar colecciones que puedan ser de interés para conservar a su vez y preservar la memoria de un país, de una sociedad, de un estado. ¿Qué perfil de ingreso es el deseable para ingresar a la carrera de historia? Pues un estudiante, un joven que le interese, hombre o mujer que le interese, la lectura que le interese escribir, que tenga un espíritu creativo, porque eso necesita los estudios del pasado, es decir, formar ciudadanos críticos, en el sentido de que ejercen su libre criterio al momento de interpretar esos acontecimientos que le dan origen a nuestras sociedades y a nuestros países. Entonces, hay un ámbito laboral interesante en el plano administrativo, digamos, ya sea en la dirección de archivos, ya sea en la dirección de museos, también en la docencia, por supuesto, en la educación media, en la educación superior, en la investigación, no digamos, el énfasis que intenta el programa educativo es también fortalecer esa capacidad, esa habilidad en el estudiante, la habilidad de poder plantear una investigación escolar que le permita obtener un grado. La licenciatura ofrece modalidades de titulación también que no son exclusivamente tesis, hay la posibilidad de estudiantes que generalmente hemos visto esas experiencias, que se incorporan al mercado laboral en docencia, pueden titularse haciendo una recopilación, una síntesis de esa experiencia docente, a través de la difusión, a través de la tesis, por supuesto, a través de un examen de conocimientos y por promedio. Es decir, el programa educativo en historia ofrece, tiene esa flexibilidad, la posibilidad de que el futuro profesionista encuentra un área de desempeño laboral que le sea factible, pues eso, encontrar un trabajo y obtener un salario decoroso, que es una preocupación, por supuesto, legítima de todos. Nuestra plan de estudios incluye materias que van desde materia de historia universal, es decir, la que hemos cursado seguramente en la preparatoria o en muchos ámbitos educativos, historia antigua, medieval, moderna y contemporánea, por ejemplo, se han incorporado nuevas historias universales, como es la historia reciente, que trata precisamente de los acontecimientos preservados en nuestra memoria, el terremoto, la pandemia, que se yo. ¿Qué habilidades se pretende fomentar en un egresado? Habilidades, por supuesto, inherentes a la disciplina. La paleografía, por ejemplo, la posibilidad de transcribir textos escritos en idioma español con letra y rasgos, el siglo XIX, XVIII, etcétera, y poderlos transcribir a nuestro idioma español contemporáneo y poder ser leídos por cualquier persona. La posibilidad también de buscar información, la posibilidad de ofrecer peritajes y consultorías a través de procesos y de una formación que han adquirido en nuestra facultad. ¿Qué competencias pretendemos nosotros en el egresado de historia? La empatía, la tolerancia, el reconocimiento que somos sociedades con orígenes diversos, que somos mosaicos culturales, como lo han expresado otros colegas, que ameritan un recorrido por esos orígenes. Es decir, ¿de dónde provienen esas tradiciones? ¿Cuándo se inventaron? ¿Cómo llegan a fomentar, digamos, un espíritu de identidad? Y nos dotan de esa condición indispensable que es ser portadores de una identidad nacional. Entonces, fenómenos, ¿qué temáticas nos interesan? Pues todo es historia, dice un autor. Y algo muy fundamental, si nos interesaran las cosas viejas, decía Henry Pirene, seríamos anticuarios. Pero como amamos la vida, dice este historiador de altos vuelos, como amamos la vida, estudiamos historia. Entonces, no es, repito, acercarse al pasado por el mero placer de conocerlo, por recuperar cosas viejas, precisamente, sino al contrario, porque amamos la vida, amamos la vida actual, con pandemia, con guerras, con todos los gratos y los ingratos momentos que nos puede ofrecer. Pues por eso mismo estudiamos historia. Entonces, los invito a visitar la página de nuestra universidad, de su universidad, su casa, por supuesto, de la facultad y del plan de estudios de la carrera en historia. Pueden encontrar los currículum de los profesores que formamos parte de esta licenciatura, el doctor Betancourt, Alexander Betancourt, Enrique Delgado, José Luis Pérez, Flor Salazar, Gabriela Torres, Elida Tedesco, su servidor, Ramón Alejandro Montoya. Nos dedicamos a diversas áreas de investigación y estamos con mucho gusto a la orden de responder preguntas, en mi caso, como coordinador de la carrera. Y si ustedes quieren, en lo particular, dirigirse a algún profesor, encuentran nuestras extensiones, bueno, los correos electrónicos, por la modalidad a distancia que estamos trabajando por la pandemia. Pues eso sería todo. Les agradezco su paciencia. Estoy aquí a la orden en el chat. Están mis datos, mi correo electrónico, en la página web. Y encantado, con mucho gusto, de cualquier duda, cualquier aclaración, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Domingo Carrillo. Así es. Ahorita voy a volver a poner la página de la facultad. Ahí van a poder encontrar información de las seis licenciaturas que le estamos presentando. Y además, hay una pestañita en la parte superior que dice profesores. Cuando ustedes le dan clic ahí, van a ver todo el listado de los profesores por licenciatura. Van a poder ver sus correos y sus teléfonos. Aquí la cuestión, como decía el doctor José Domingo, por la cuestión de la pandemia, no estamos viendo todos en el horario normal. Entonces, para mayor seguridad, es preferible que escriban un correo para que podamos contactarlos directamente. Y, bueno, cualquier duda que vayan teniendo, por favor, escribo nada. Y al momento que tengamos, después de estas licenciaturas, otra sesión de preguntas y respuestas, las vamos a poder leer en el momento. Este, bueno, vamos a dar paso ahorita al doctor José Miguel Sardiñas. Él es el coordinador de la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana. Buenos días, doctor. ¿Anda por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Espero que se escuche bien. Bien, quiero comenzar por dar las gracias por esta invitación al doctor Gilberto Pérez y a la maestra Heidi Sedeño y dar la bienvenida a todos los jóvenes estudiantes y, en general, a los asistentes a esta sesión. Mi nombre, como ya lo ha dicho, la maestra Heidi Sedeño es José Miguel Sardiñas y me desempeño como coordinador de la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericanas. La licenciatura en lengua y literatura hispanoamericanas consta actualmente de seis profesores. Todos son doctores que han obtenido sus grados en universidades prestigiosas de México, de España, de los Estados Unidos. En su mayoría son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y cuentan con el perfil PRODEP, es decir, el perfil que se nos exige por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y que asegura un nivel alto de desempeño. Varios de ellos son autores de libros que han obtenido importantes premios en México, en España y todos deben efectuar investigación, además de atender a las tareas de docencia, de tutoría y actividades de otra índole que la institución necesita. En cuanto a la licenciatura, consta actualmente de nueve semestres, aunque próximamente estos serán reducidos a ocho. Y sus modalidades de titulación básicamente son cuatro, aunque hay otras que se pueden utilizar también. La tesis es una de ellas, una de las más utilizadas, pero también se puede titular un alumno por examen de conocimientos, por promedio, cuando este es un promedio alto, y por reporte de proyecto profesional. El propósito de esta licenciatura es formar profesionales con un nivel alto de desempeño, de conocimientos en dos áreas, básicamente. En las áreas de la literatura hispanoamericana y en la de la lingüística hispánica también. Entonces, no sé si pueda, maestra Heidi, mostrar un documento donde se encuentran detalladas estas áreas, algunas materias, para que sea más fácil, más gráfico. Sí, doctor, si quiere compartir pantalla con alguna imagen, puede hacerlo adelante. Sí, gracias. Estoy intentándolo. A ver cómo sale esto. Ahí está. Espero que ya se vean. Las áreas principales, como había comentado, son la lingüística española o hispánica, la literatura hispanoamericana y hay también un área que es de teoría y análisis literario que sirve de fuerte apoyo para aprender la literatura hispanoamericana. Y cada una de estas áreas tiene a su vez una serie de materias. Es decir, se concreta por medio de una serie de materias. En el área de lingüística española tenemos materias como introducción a la lingüística general, dos semestres de español superior en los que básicamente se estudia morfología, fonética y fonología, análisis del discurso, semiótica general, lingüística teórica, historia de la lengua española que lleva un semestre como básicamente todas las anteriores, excepción de las que tienen indicados uno, dos, tres, cuatro, y un semestre de latín. En el área de la literatura hispanoamericana se comienza con dos semestres de literatura universal en los que se le aportan al alumno conocimientos sobre, digamos, las literaturas que no son españolas, pero que contribuyen a la formación de temas, tópicos, es decir, prepara para entender mejor las literaturas de hispanoamérica. Hay dos semestres de literatura hispánica que básicamente abarcan la literatura medieval, la literatura novo hispana, cuatro semestres de literatura hispanoamericana, dos de mexicana, y uno de literatura regional que se entiende, digamos, como la literatura cultivada por autores de San Luis Potosí, pero también de otras regiones del Bajío. Y en el sector, en el área, digamos, de teoría y análisis literario, hay una materia de estética literaria general, una de modelos de análisis literario, ambas preparan, ofrecen información al alumno para comprender mejor la teoría literaria, y a su vez, la teoría ofrece instrumentos para luego comprender mejor los géneros literarios, a lo cual se dedican dos semestres. Hay también un semestre de estilística y un taller de creación literaria. Estas tres áreas que acabo de mencionar se complementan con cuatro cursos de redacción, un curso de informática, uno de pedagogía de las ciencias sociales, en el que se trata de hacer énfasis en la pedagogía de la lengua española y de la literatura hispanoamericana. Se debe cumplir con un periodo, un semestre de servicio social. hay cuatro materias optativas, como ya acaba de explicar la maestra Heidi, una de ellas es general, se puede cursar en otras licenciaturas de la universidad, y tres son especializadas, se cursan dentro de la propia licenciatura en lengua y literatura, y los seminarios de titulación que sirven de apoyo para que los alumnos puedan prepararse con vista a su titulación. Para que tengan una idea de cómo se distribuye ya esto de manera concreta, en la carrera, digamos, en el primer semestre un alumno toma un curso de literatura universal, uno, uno de estética literaria general, uno de introducción a la lingüística general, un curso de redacción, uno de informática, y el primer semestre de inglés. Los programas de estas y de todas las materias que he mencionado se encuentran en el sitio web de la licenciatura, que a su vez está alojado en el portal de la facultad, y ahí pueden encontrar información más detallada sobre los contenidos de esta licenciatura. En cuanto al perfil de egreso, tiene varios, uno, digamos, conduce a la investigación y más bien al alumno le permite acceder a posgrados, a maestrías y doctorados que le van a permitir insertarse en programas de investigación tanto de lingüística hispánica como de literatura hispanoamericana. Otro perfil importante es la docencia, docencia tanto de enseñanza media, media superior como en algunos sectores de la enseñanza superior en las mismas áreas de lingüística y literatura hispánicas. Otro perfil importante es el mundo editorial. Se les dan herramientas básicas para que puedan desempeñarse desempeñarse como revisores o correctores de estilo. Incluso también pueden ejercer como editores aun cuando esto en algunos casos implique tomar algún curso de capacitación especial como los que suelen impartir muchas editoriales. y también un egresado de nuestra licenciatura puede trabajar en el sector de la gestión cultural digamos vinculados vinculados a casas de cultura instituciones dedicadas a la difusión del arte y de la literatura y en general digamos a la organización de eventos. Estos serían algunos de los perfiles de egreso fundamentales en cuanto a habilidades que esta licenciatura necesita digamos que se necesita y claro se fortalece también durante el desarrollo de la carrera la lectura. Deben ser alumnos a los que les interese o que estén dispuestos a leer puesto que literatura y lengua básicamente se adquieren por medio de la lectura. El razonamiento el pensamiento crítico para ser capaces de evaluar todos estos conocimientos y poder impartir o difundir estos conocimientos con un punto de vista propio. Esto sería básicamente digamos lo que puedo comentar para no extenderme demasiado en mi exposición en caso de que necesiten aclaraciones bueno pues estoy en la mejor disposición en la página web de la facultad aparecen como acaba de decir el doctor Domingo Carrillo los datos de los distintos profesores también los del área de lengua y literatura aparecen ahí y también recomiendo usar el correo electrónico puesto que por la situación sanitaria no asistimos de manera sistemática a nuestros espacios de trabajo en la facultad pero si estamos todo el tiempo pendiente y podemos responder responder a sus preguntas y dudas muchísimas gracias muchas gracias doctor bueno si vale la pena como verán ahora a diferencia de las tres primeras licenciaturas que les presentamos donde además de las materias que toman en la facultad en situaciones normales además tienen sus materias de campo o sea los llevan a municipios a quien sea Luis Potosí o en otros estados a tomar estas herramientas prácticas realmente llevar a cabo la práctica en los sitios de interés a diferencia de estas materias en las que predominantemente son materias de análisis literario de lectura de mucha redacción aunque obviamente también pueden según el tema llevar alguna cuestión práctica como tradiciones orales no sé la gestión cultural o sea es algo que también se hace en campo pero que tengan contemplado por eso las dividimos así como esas tres primeras en las que hay un trabajo en campo muy fuerte que está asociado realmente con la práctica laboral y estas tres que son materias o son licenciaturas mucho más teóricas y den mucha lectura las tres primeras también eso es una característica muy importante para ustedes si quieren estudiar estas licenciaturas les tiene que gustar leer tiene que ser algo que hagan realmente con gusto y es un hábito que también se va desarrollando es parte de lo que van a aprender durante los años de la licenciatura pero bueno muchas gracias doctor José Miguel ya dejé el correo del coordinador aquí en el chat para que lo puedan copiar y vamos a dar paso a la maestra bueno la doctora Elizabeth Márez ella es profesora de la licenciatura en filosofía y nos va a dar su presentación muchas gracias hasta adelante sí hola qué tal buenos días a todos a mis compañeros especialmente a Heidi y a Gilberto por organizar esta sesión y bueno pues me da mucho gusto estar con ustedes veo que hay muchas personas conectadas y pues espero que que estén muy que les sea de mucho interés y que les llame mucho la atención alguna de nuestras carreras de ciencias sociales y de humanidades aquí en esta facultad y bueno la verdad es un entorno muy libre la facultad de espíritus que nos gusta mucho leer de conversar dialogar es una característica muy propia de la facultad de ciencias sociales y humanidades de estas carreras que se prestan mucho para el contacto con social el contacto con otras personas el diálogo la son cosas que son muy pues muy atractivas también como seres humanos que hacemos en muchas habilidades de pues de tipo humano ¿sí? Bueno en cuanto a filosofía bueno la carrera tiene tiene sus peculiaridades como decía la maestra Heidi efectivamente hay cosas que se parecen mucho a las anteriores carreras que ustedes ya ya conocen que es bueno que ya les han comentado que es necesario que les guste la lectura que por ejemplo les guste también escribir que tengan un interés pues por el inclusive por el conocimiento de varias lenguas de preferencia esto nos ayuda a tener mayor capacidad para para poder insertarnos en literatura que no que no escrita en nuestro idioma sino en otra literatura en otros idiomas y ampliar entonces nuestros conocimientos ahora en el caso de filosofía estamos voy a hablar suelo hablar de dos ejes principales el primer eje es el carácter histórico y el eje histórico no vamos a estudiar tal cual como se estudia la historia en la carrera de historia los hechos históricos en general sino que vamos a estudiar la historia del pensamiento la historia de las ideas aquellas ideas que han movido al mundo en diversas etapas de pues que conocemos desde la antigüedad edad media modernidad contemporánea y vamos estudiando tenemos una parte histórica de nuestro plan de estudios que cada semestre tenemos entonces una materia de historia de la filosofía que es como decir historia del pensamiento en donde se abordan entonces los principales problemas que también se abordaban en distintas épocas históricas y bueno para esta parte histórica ¿qué necesitamos? bueno pues necesitamos entre otras cosas aprender a analizar textos necesitamos aprender a encontrar los argumentos acerca de los temas filosóficos que nos interesan y por consiguiente se les brinda ciertas herramientas de análisis de textos de interpretación de textos pero también herramientas de carácter lingüístico por ejemplo hay materias tenemos un año de latín y tenemos un semestre de griego ¿esto para qué? como dos lenguas que son a partir de las cuales se forjan o se forjaron nuestras lenguas romances y bueno el español y bueno también las otras lenguas como el inglés inclusive entonces tenemos ahí una buena base para poder entender los conceptos que utilizamos el origen de los conceptos y mediante los cuales pensamos y que muchas veces son conceptos que quizá no nos hemos puesto a pensar del todo por ejemplo el concepto de sistema el concepto qué sé yo de ciencia o el de naturaleza el de naturaleza humana etcétera bueno esa es la parte histórica ahora va de la mano prácticamente con la parte o el eje temático o de problemas filosóficos cuando hablamos de problemas filosóficos bueno esto si hay es otra parte que es muy representativa es buscar no solamente las ideas como qué se pensaba o cuál es el fundamento que tenían acerca del hombre o cómo era el hombre en la época medieval a diferencia de ahora sino no solo eso sino también el planteamiento de problemas que quizá se tenían de manera histórica o sea los problemas sociales humanos pareciera que algunos son los mismos pero otros no son tan semejantes sino son planteados de manera diferente a través de las épocas históricas entonces a qué problemas me estoy refiriendo bueno son de tres tipos principalmente el primero es acerca del conocimiento y por consiguiente de la ciencia si es posible conocer qué tipos de ciencias tenemos de acuerdo a los objetos de estudio si es posible si nosotros somos parte o no del cosmos qué es el cosmos y todos aquellos que se refieren en lo que actualmente se denomina filosofía de la ciencia y por consiguiente hay un diálogo también con las ciencias que consideramos ahora empíricas o inclusive hasta con diálogo también con las ciencias hay filosofía de las matemáticas por ejemplo ahora ese es un campo el que está muy ligado a la parte de ciencia científica otro campo es el campo práctico de la ética y la política este es un campo muy propio también de la filosofía que en donde nos preguntamos temas como qué es el bien del hombre cómo ser felices cómo logramos tener una sociedad armónica existe por consiguiente una filosofía de la de la una filosofía política tenemos filosofía jurídica o sea filosofía del derecho tenemos prácticamente todo aquellos problemas aquellos temas que nos interesan si el hombre es igual que la mujer que es aquello que lo distingue todas estas nuevas tendencias también que hay de feminismo por ejemplo corren a partir de estas tendencias políticas o visiones éticas esto también es parte de la de la carrera muy propia de la filosofía y los problemas filosóficos se vende tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista contemporáneo ahora el tercer o el tercer grupo de grandes problemas o habilidades más más que problemas aquí vamos a hablar de habilidades es las habilidades que tienen que ver con la argumentación con la lógica con la capacidad de argumentar de dar razón de lo que pensamos los fundamentos las aquellas aquellos aquellas bases mediante las cuales sostenemos una idea o una tesis esto tiene que ver también obviamente con un estudio y bueno procuramos que en la medida de lo posible ayudar a que haya una perfección también del lenguaje tanto leído como por escrito de modo que podamos entender adecuadamente las palabras el lenguaje y podamos expresarnos de manera clara expresarnos también de manera pues lo más sencilla y clara posible dar una respuesta adecuada a los problemas de este tipo que suelen ser muy complejos pero que también buscamos que estén bien fundamentados bien sistematizados con una buena información o que estemos muy bien informados sobre los temas tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista actual ok ahora bueno si hay y si quieren abordar un poquito más sobre estos puntos del contenido de la carrera lo podemos ver ahora en la sesión de preguntas y de respuestas ahora en el ámbito del campo laboral o sea van a preguntar bueno y de qué trabaja un filósofo ¿no? qué es lo que hace pues miren realmente depende mucho también de los intereses de cada uno de ustedes en general se suele decir bueno pues la investigación es lo más propio de esta carrera y quizá de muchas otras de ciencias sociales y humanidades la docencia por supuesto y claro que están dentro de esto consideradas dentro de esta carrera pero también como comparten mucho el ámbito laboral con otras con las otras carreras en que también estamos interesados en la gestión y la difusión cultural y pensamos precisamente en la difusión de qué pues de los contenidos tanto de contenidos del pensamiento como contenidos de los de problemas y soluciones filosóficas también nos interesa o ha habido intereses hay gente que se dedica a la parte de asesoramiento gubernamental en la parte política eso es muy importante porque se necesita saber mucho de tendencias políticas de filosofía del derecho filosofía jurídica de terminología entender ciertos problemas sociales y con una perspectiva ética esto es algo que quizá es lo más propio porque podemos estudiar sociología pero no se trata solo de entender la sociedad sino de entenderla bajo principios éticos esto es algo que es muy propio de la filosofía junto con la parte de la argumentación que eso también es muy fuerte es algo que suelo comentar que al igual que las materias de historia de la filosofía que están presentes desde el primer semestre hasta el último semestre que es noveno y octavo que ahora también estamos pensando en hacer una reducción de semestres de nueve a ocho lo mismo ocurre con el ámbito de la lógica o de la argumentación también hay una materia que está constantemente presente a lo largo de la carrera para aprender a argumentar aprender a sostener nuestras ideas a fundamentar lo que decimos de una manera informada responsable por eso de ahí la importancia también de la ética y que inclusive sea una parte de la propia filosofía y bueno pues está como les comentaba la asesoría capacitación gubernamental o también privada también se necesita personas que estén interesados en la capacitación para los sectores por ejemplo privados se suele comentar que en recursos humanos también los filósofos tenemos mucho que aportar también adquirimos muchas habilidades logísticas de orden precisamente gracias a la lógica tenemos esa adquirimos esa capacidad o bueno en la medida de lo posible hay unos que se les da más que a otros esto de organizar organizar sistematizar ya sean en algún tema específico o alguna situación que se necesite de organización también allí tenemos pues bastante éxito y que otra cosa bueno pues en cuanto al perfil de ingreso pues ya algo ya comentábamos y bueno realmente que tengan mucha curiosidad por el conocimiento por realmente la filosofía se ha siempre a lo largo de la historia se ha vinculado mucho como la madre de todas las ciencias o a partir de la cual surgió las ciencias y surgió el conocimiento en occidente entonces prácticamente prepárense para aprender pues tener una visión muy muy general de lo más universal posible pero también buscando que nos vayamos especializando en el ámbito que más nos guste y para poder dar una propia aportación a algún problema o alguna situación que nosotros queramos pues interesante de pensar y de proponer soluciones básicamente pienso sería esto y bueno pues estamos muy contentos de estar realizando esta presentación esperamos que les guste pues esta oferta académica pues muchas gracias muchas gracias doctora Elizabeth este me estoy dejando ahorita el correo si por favor la doctora Elizabeth y vamos a resolver unas dudas en el chat les recuerdo si tienen dudas pueden abrir el micrófono y preguntar o lo pueden dejar en el chat y luego vamos a leer este bueno había una pregunta al principio de Stephanie que decía que cómo se relaciona la literatura con promoción cultural y cuántos alumnos son los que se admiten en esa licenciatura el doctor Miguel Sardiña ya respondió dijo que son 35 alumnos los que se reciben por generación y dice la literatura ofrece una base sólida de lecturas y de conocimientos y de conocimientos de literatura de épocas anteriores y de literatura contemporánea para poder hacer difusión esto es por ejemplo dentro de esto de promoción cultural esto que comenta el doctor es que a lo largo de la licenciatura van a conocer muchos autores muchos géneros literarios y si a ustedes les interesa la promoción cultural es algo que se puede hacer por ejemplo a nivel personal como una consultoría como un grupo especializado o a través de gobierno es decir o sea como una opción ya saben que dentro de los gobiernos están las secretarías de cultura y dentro de ellas hay áreas de promoción cultural entonces ustedes pueden insertarse ya sea en el gobierno o tener ustedes su propia empresa de promoción cultural y esto como es uno pues es organizar eventos llevando lectores o sea escritores lectores hacer encuentros organizar por ejemplo ferias de libros hay distintas maneras en las que se puede llevar a cabo la promoción cultural o la promoción de la lectura y esto es un área que se puede desarrollar en literatura y aquí por ejemplo como les mencionaba antes dentro de las materias optativas generales que ustedes pueden cursar en la carrera pueden ver si les interesa este tema que licenciatura de otras facultades por ejemplo en administración por ejemplo en economía o en derecho o alguna licenciatura que pueda ofrecer estas herramientas que en sí la propia la propia licenciatura de lengua y literatura no abarca porque digamos que las posibilidades son infinitas ¿no? entonces la licenciatura les ofrece ese marco general en el que ustedes pueden desarrollar y esas vertientes como la promoción cultural ustedes la pueden aprender por ejemplo en marketing y tomar una materia específica en la facultad de sería de mercadotecnia de administración esto es como un ejemplo de lo que les comentaba yo hace rato ¿no? ¿cómo pueden ustedes enriquecer su licenciatura? pues a través de esas materias estudiando en otras facultades que les va a dar esos conocimientos específicos tenemos otra pregunta que nos decían que si se puede hacer un cambio de carrera a otra facultad relacionada si se pueden hacer cambios de carrera eso lo tienen que consultar con el coordinador con la facultad de la que vienen o a la que se quieren dirigir y bueno hay reglas a seguir ¿no? como por ejemplo cuestiones de promedio ser alumnos regulares y cuestiones así entonces si se puede pero ahí por favor acérquense directamente con el coordinador de la licenciatura que ustedes desean y de la facultad de la que ustedes vengan si es posible tenemos otra pregunta que dice sería para el coordinador de historia buen día el doctor Carrillo es de América Ibarra pregunta ¿se puede hacer el cambio de licenciatura de historia hacia la facultad de derecho y qué se necesita para hacer el cambio? doctor Domingo su micrófono ya le respondí a esta chica lo deseable es por supuesto permanecer en una sola carrera pero sí el procedimiento por supuesto que es posible como tú aclaras ahorita también hay ciertos criterios mínimos pero lamentariamente sí se puede por supuesto yo podría comentar algo yo creo que si ustedes entran a cualquiera de estas carreras que tienen que ver precisamente con humanidades o sea ciencias sociales créanme que ya si entran ya no creo que se quieran cambiar ese es el pase va a ser el punto después lo demás se les va a aparecer que simplemente son herramientas que pueden adquirir en otra parte que son realmente que se adquieren con un diplomado con un pequeño un pequeño curso con una carrera con una perdón materia optativa pero la parte fundamental que son los problemas fundamentales del hombre de la sociedad aquí es donde se analiza entonces créanme que yo creo que ya que estén dentro va a ser difícil que quieran salirse eso sería lo que yo diría ok sí realmente ya cuando entren y vean como que todo el potencial y todo lo que les enseñan en estas licenciaturas va a ser algo muy enriquecedor recuerden que una licenciatura cuando uno la estudia no es solo tener unos conocimientos sino te hace y forma parte de tu ser de tu vida se vuelve como una forma de vida porque analizas las cosas de manera diferente aprendes por ejemplo en estas licenciaturas como viven y como piensan y como ha sido la historia en otras partes del mundo entonces sirve como referente personal pero también sirve en una cuestión profesional y las el campo laboral o sea en términos generales como hemos visto este es la investigación la docencia las consultorías pueden trabajar en cuestiones de turismo cuestiones de por ejemplo la cuestión de literatura pues en editorial la promoción cultural museos pueden o sea hay muchas posibilidades según sus intereses según los temas y eso también es algo que van a ir aprendiendo y conociendo de sí mismos ya cuando estén en la licenciatura ¿por qué? porque van a entrar ahorita con una idea que por eso también es esta charla para que ustedes tengan una idea más certera de lo que es esta licenciatura pero también lo que son estas profesiones entonces a lo largo de la licenciatura van a ir aprendiendo todo el potencial que tienen actualmente las licenciaturas no es únicamente estudio para historia y me voy a dedicar a historia sino que más adelante puedes ver cómo la historia se relaciona con muchas otras opciones laborales desde por ejemplo desde la docencia pero también la divulgación es algo que ahorita está muy muy en boga la divulgación de las ciencias a través de plataformas en youtube en el radio en el periódico por ejemplo el mismo periodismo científico el periodismo cultural o sea la sobre el cine cortometrajes por ejemplo la antropología visual o sea las posibilidades son infinitas el chiste es de que ustedes realmente tengan el gusto y el interés por estas licenciaturas que quieran acercarse y darse la oportunidad que no tengan miedo a esto que siempre dicen es que de qué vas a vivir y te vas a morir de hambre no o sea si uno tiene esa actitud pero pues con cualquier licenciatura o sea ahorita las cosas no son sencillas yo creo que para ninguna licenciatura aunque sean las más convencionales vamos a llamarle o sea medicina administración si uno no lo hace con gusto y con amor pues realmente las cosas van a ser complicadas porque no o sea cuando dicen si tú estudias algo que te gusta nunca vas a trabajar porque siempre es el hecho de hacer lo que te gusta obviamente recibes un sueldo para sustentar es muy importante pero no es un trabajo que se te ha ajustado es algo que te va a ajustar y lo vas a desarrollar con gusto nos tienen otra pregunta que si hay algún tipo de beca si hay becas por ejemplo en colegiatura a partir del primer año con el promedio que tú tengas de este primer año puedes tener becas de colegiatura ya sea del 50 del 75 o del 100% sobre tu licenciatura también se pueden solicitar becas de alimentación este eso se tramita ahí en la facultad y hay otro tipo de becas que ofrece la facultad y instancias externas y salen las convocatorias como las de PROCOVE ¿se llama PROCOVE? PROCOVE pero hay otro tipo de becas que se ofrecen a los estudiantes pero principalmente la de colegiatura es a partir del primer año con el promedio que tú tengas este si se puede obtener la guía de estudio para entrar a la carrera de lengua y literatura así es en la página de la universidad ahorita les voy a poner la la dirección incluso voy a ver si puedo compartir para que puedan ver hagamos como el recorrido esta es la página de la universidad aquí bien arriba uaslp.nx ustedes pueden ver bueno en la página principal ya viene como el proceso de admisión y al entrar aquí encuentran esta información de todas las licenciaturas que se ofrecen en la facultad y aquí estamos la facultad de ciencias sociales y humanidad y vienen más información por bueno no está tolta pero en esta página pueden miren aquí están a un costado no se está tapando vienen las las guías de estudio la pueden descargar es un pdf y recuerden los contenidos pues son los mismos para las seis licenciaturas que tenemos ok viene igual información de más o menos lo que les estuvimos presentando ahora las instrucciones la fecha del examen y viene los temas que es lo que ustedes deben de estudiar pueden aprovechar que están en sus últimos meses en la preparatoria revisar ver qué dudas tienen y acercarse con sus maestros o también ver de los cursos que se ofrecen para ingresar a la universidad incluso de la facultad el consejo estudiantil organizó cursos para preparar a los chicos interesados a ingresar a la facultad esta información la podemos nosotros subir más adelante en nuestro sitio de facebook por si les interesa tomar algún curso para ingresar pero bueno ya vieron que aquí en la página de la universidad están estas guías de estudio de nada hay alguna otra duda que puedan tener cuál es el promedio para solicitar una beca te comento que a partir de 8 8.5 es a partir de ese promedio puedes solicitar la beca y te dan la beca dependiendo del promedio ahorita no recuerda bien según yo 8.8.5 es el 50% creo que 9 es el 70% y 10 de promedio es el 100% con respecto a los cursos cómo podrían tomarse no entiendo muy bien la pregunta no sé si te refieres ahorita en la época de pandemia cómo se está llevando a cabo las materias bueno pues todo ha sido a través de plataforma por cuestiones de salud no podemos tener alumnos en la facultad entonces todo se está haciendo a través de Zoom no sé si alguno de nuestros profesores quiera platicar cómo ha sido la experiencia en estos tiempos de pandemia de impartir sus clases desde la distancia ¿alguno de nuestros profesores? adelante pues usamos distintas plataformas aunque son plataformas validadas y ofrecidas por la propia facultad por la universidad en nuestro caso por ejemplo con frecuencia no solo usamos Zoom también usamos Teams y existe otra plataforma didactic que la ofrece la universidad y que permite subir digamos bibliografía en PDF o en otros en otros formatos y también podemos aplicar exámenes tanto por Teams como por didactic en fin hay diversas opciones no es evidentemente lo ideal nos gusta dar clases de manera presencial pero como acabas de decir por razones sanitarias no no se puede hacer otra cosa y si tratamos de 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 suplir digamos este con más ejemplos más explicaciones la necesidad de conocimiento que que no se pueda este canalizar como antes y como será esperamos en algún otro momento después en clases presenciales muchas gracias pues si yo creo que no ha de ser muy diferente de como estén tomando ahorita ustedes sus clases en casa aquí la cuestión es la interacción por ejemplo si son grupos grandes sé que trabajan en dinámicas más pequeñas y aquí más que nada o si es el compromiso y el gusto afortunadamente esto va a pasar esperemos que pronto para este año o para principios del siguiente año ya podamos estar todos de regreso en las aulas porque si es muy importante la interacción obviamente la universidad es un momento muy importante en la vida y hay que vivirla presencialmente entonces esperemos que pronto pueda pasar esto y ya tal vez regreso en los salones no sé si alguien tenga alguna otra duda yo quería comentar bueno rápidamente mientras se animan a decir sus dudas a expresarlas que bueno pues que se animen también a bueno que se animen a inscribirse a una alguna de estas carreras que ofrece la facultad de ciencias sociales y humanidades porque son es una facultad que ofrece es como la contraparte digamos una parte importante de la universidad la universidad además de dar otras carreras que son las digamos más clásicas como medicina y para las cuales también se necesita un perfil muy concreto no solamente esta facultad nos da habilidades nada más como de tipo administrativo o técnico como un saber hacer llevar a cabo ciertos procedimientos aquí estas estas licenciaturas tienen un plus muy grande en el aspecto de humano eso es lo que creo que hay que resaltar porque hay habilidades como las habilidades de análisis la habilidad de argumentar las habilidades de interpretar ¿sí? interpretar contextos interpretar textos de interpretar sociedades de interpretar situaciones históricas y por consiguiente también de transformarlas de entendernos a nosotros mismos como seres humanos entender la sociedad y también dar una aportación desde el punto de vista humano ético ¿sí? entonces esto es muy propio de las licenciaturas de esta facultad es algo que es peculiar que nos volquemos sobre estos temas humanos que nos interesan y que se tratan de una manera profesional ¿sí? no se tratan de una forma como simplemente pues como si fuera del ego ¿no? a nivel de hobby ¿no? sino se tratan a nivel profesional entonces pues yo sí los invito mucho a que se animen que hace falta mucho interés en la sociedad más que técnica más que saber hacer mercadotecnia o saber vender nos hace falta pensar en nosotros mismos entender qué estamos haciendo en este mundo a dónde vamos y todo esto me parece que es parte de las preguntas que se analizan en estas en las carreras de la facultad de ciencias sociales y humanidad bueno eso es lo que quería decir muchas gracias sí pues es muy importante esta parte ¿no? este no dejar de lado que al final de cuentas con toda la tecnología y todo lo que existe pues somos humanos y los que manejan estas máquinas somos humanos bueno este si hay alguna otra duda algún otro comentario que quisieran agregar sino para ir cerrando nuestra sesión este recuerden los correos que les hemos estado poniendo en el chat todos los puntos de contacto ya sea de Facebook de YouTube la página de la universidad de la facultad los correos de los coordinadores de la doctora Elizabeth que han estado aquí hoy para que si después tienen dudas este ya revisando la información se quedan con alguna duda quieren saber más sobre alguna de las licenciaturas que ustedes crean que a lo mejor eso le puede les puede ayudar a tomar su decisión pues con toda confianza escríbanos y con mucho gusto los vamos a apoyar la fecha límite para inscribirse y sacar ficha en la universidad es el 31 de mayo así que todavía hay tiempo para realizar este proceso este si lo hacen ahorita o lo hacen el 31 de mayo realmente no hay diferencia o sea no es de que haya la fecha que determine tu ocupo no o sea tienen hasta el 31 de mayo para tomar esta decisión y estamos a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener este nada más avísenos si tienen alguna duda si no para ir cerrando esperemos que que hayamos que hayamos sido claros que tengan la información que les hayamos dejado también dudas para que entonces puedan ponerse en contacto nuevamente y si tienen otras carreras de otras facultades que estén también considerando les recomiendo que hagan lo mismo que se acerquen y que pidan información recuerden que que esta decisión no es solo por cuatro años sino es el resto de su vida y se tienen que visualizar ¿no? en un futuro cómo quieren o dónde se ubican ustedes en su vida profesional y en su vida futura entonces no es una decisión trivial por eso esta información se las acercamos y ojalá que que haya sido de su interés de su agrado y cualquier situación estamos en comunicación el centro de idiomas es de la universidad este sí la universidad tiene un el centro de idiomas es para digamos que de la universidad para público en general y en las facultades también están los y ahorita no fue el nombre pero donde ustedes van a tomar sus materias de inglés por ejemplo están en cada facultad en cada campus de la universidad tiene su propio centro de idiomas este donde van a tomar las materias de inglés como parte de sus materias al semestre igual tienen horas teóricas y horas prácticas para acreditar los cinco niveles mínimos de inglés esto les va a dar una dependiendo del aprovechamiento que tenga cada uno pero si les garantiza un 70% del conocimiento y del manejo del idioma hay programas de movilidad en donde son las preinscripciones ahí en la página de la universidad que les dejé vienen todas las instrucciones generalmente esto se hace en el edificio central de la universidad que está en plaza fundadores pero ahorita por cuestiones de la pandemia se está haciendo primero el registro en línea ahí en la página pueden checar la información para que puedan seguirla puntualmente pero todo es en línea y ya más adelante se va a confirmar porque el examen de admisión pues ese sí va a ser presencial en la facultad para la facultad que ustedes apliquen ahí va a ser el examen de admisión el trámite se hace general para todas pero cada facultad ya hace su examen de admisión en sus propias instalaciones en el mes de julio bueno si no hay alguna otra duda nos vamos a despedir para concluir en tiempo y forma muchas gracias a todos por su presencia este esperemos verlos pronto esperemos recibir sus correos con más dudas y este muchas gracias por su asistencia muchas gracias profesores muchas gracias al servicio de videoconferencias por esta oportunidad y nos vemos pronto gracias hasta luego gracias hasta luego bye bye gracias a todos a todas hasta luego gracias gracias Gracias. Gracias.